Debo mencionar que este video es de 1959, todavía no había ni una experiencia de humanos en el espacio, el primero fue Gagarin en 1961, es decir, ¿cómo es que todo esto ya sabía? Porque, como lo muestra también en el mismo video, es lo que escribe Newton, entonces no es nada nuevo. Y con estos principios como se tienen que diseñar desde entonces las naves espaciales, incluso aún con este conocimiento, en esa época se tenían dudas sobre incluso si las personas podrían respirar, si su ritmo cardíaco cambiaría, si pudieran sobrevivir realmente en el espacio por estos equilibrios en las fuerzas cuando está uno en caída libre constante, que eso es cuando está uno en órgano de la Tierra. Esto ya es otro asunto. Entonces, fue por eso que los primeros astronautas fueron chimpancés y no humanos. Se experimentó con animales, se recuperaron los animales, se revisaron médicamente y estaban perfectamente sanos. Y luego se enviaron otros animales, con estudios universitarios, pilotos de la Fuerza Aérea, y regresaron sanos y sanos. Y es más, eso dio lugar a una nueva disciplina desde entonces, que es la medicina aeroespacial. ¿No sabían? De hecho, la medicina aeroespacial, que es una especialidad médica como la cardiología, la pediatría, la neonatología, la medicina espacial es una especialidad que en México nos ofrece, aunque ya están algunas universidades planteando la creación de esos planes de estudio. Y los médicos espaciales que hay en México, hay varios, es más, uno de ellos es casi pionero, estudió la especialidad de los Estados Unidos en la década de los 60's. Se han formado todos, han estudiado medicina en México, en una de las muchas escuelas transportadas que hay, y han ido a los Estados Unidos principalmente a hacer su especialidad en medicina aeroespacial. Así como hay esa medicina aeroespacial, por supuesto también se requiere el estudio de la fisiología, de la bioquímica, es decir, todo lo que se requiere, todos los fenómenos químicos, biológicos, biofísicos, bioquímicos, de los cuales dependen sus elementos de los cerebros, desde las bacterias hasta los marítulos, hablando de bultiamente. Y todo eso está descrito desde los principios matemáticos de la creación natural escrita por Newton, que comienza por la definición de variables. Por ejemplo, una de las primeras definiciones que hace es precisamente la densidad. Empieza a relacionar la masa con el volumen. Y de ahí pasa a hacer definiciones o axiomas ya de lo que regula el movimiento, de qué depende el movimiento de las cosas. Y por ejemplo, ya no lo voy a poner, si lo lees, está en latín, porque fue escrita originalmente, y describe en Newton eso que ustedes observamos, por ejemplo, que en el bote o la patineta estaban en reposo, hasta que ustedes hacen algo, y en ese momento todo cambia. Empieza a cambiar. Y dice Newton, Clarísimo. Clarísimo. Todo cuerpo tiende a estar en su estado de reposo, movimiento, a menos que algo se intervenga en él. La ley de la iglesia. ¿Correcto? Luego pasamos a la ley secunda. La ley segunda. Mutationen motus proporcionalten eseri motrici imprese infieri secundum lineam rectan qua. Vizida imprimido. Y eso que sí es el fin. Bueno, creo que es mejor de escribirlo en matemático a escribirlo en latín. O a decirlo en latín. Entonces vamos a... Ay, me acaba de... Para mover una masa cantidad de materia es decir, para una masa, una partícula o la masa M que está en la posición X0 Vamos a ponerle un punto Déjenme cambiarlo de sistema de referencia. ¿Qué es lo que se ve? Ah, no. X0 La masa es M Masa M Y la voy a pasar a la posición X1 o final de la misma masa. Voy a repetir un poco la actividad que hicieron sus compañeros. Tengo aquí una botella con 500 mililitros de agua y me dice aquí que son 500 gramos de agua. Sí, por supuesto anda ahorita con temblorina y entonces por eso digo que sí varía un poco. Lo voy a poner Ah, necesitamos la referencia. One El cambio de posición ¿Cómo se llama el cambio de posición? Longitud. A ver, un asistente por favor Otro asistente por favor que tenga los brazos largos Voy a poner Voy a poner las marcas Voy a poner las marcas Voy a poner las marcas Aquí está un metro Aquí está la mano de un metro Recoge la cinta métrica y la cinta Esto por llamada Aquí es Un metro Aquí es 1.5 metros Aquí tenemos que es 6, 7, 8, 9, 10 Aquí serían 2 metros No confundamos Vamos a poner la m de masa Si no vamos a hacer bolas con metros y masas Esta es la partícula de masa M M Tenemos una masa M Y tenemos acá A ver si no me mato con el rato Aquí está ¿Está en la marca de un metro? A ver llegando porque no veo yo Ahí está un metro Lo voy a Dicen 500 gramos La voy a levantar Le dice Uno y medio No cambio Sigue siendo 500 gramos La subo a dos metros Y sigue siendo Dos gramos Pero estoy midiendo la masa En el reposo No la mido Mientras la estoy moviendo Aquí está en reposo ¿No? Dijimos ¿Ahí está el metro? ¿Sí? ¿Seguros? Sí Aproximadamente Más menos Más menos Punto uno Ok La voy a mover En De un metro A dos metros Tratando de que sea En un centro Cero Uno Aproximadamente Lo que veo es que El marcador baja Está difícil verlo Porque yo lo veo aquí Para que el marcador baja Como si aumentara la masa Voy a tomar ahora Dos bolsas De 500 gramos 500 gramos Los 500 gramos ¿Cuánto le da? Mil gramos ¿Y lo que está marcando aquí? Mil gramos Vamos a repetir Este link ¿Ya está? ¿Sigue marcando dos metros? Sí Va de nuevo para arriba A un metro y medio Siguen siendo mil gramos Y en dos metros Siguen siendo mil gramos Pero ¿Qué pasa Si también en un tiempo Entonces pongo una subo? ¿Alguien alcanzó a notar? A ver acércate Fíjate en el medidor Y síguelo con la vista Ahora voy a repetir Con solo una bolsa Y tú me dices Fíjate en el medidor ¿Se movió igual o se movió ellos? No es mucha la diferencia No, coma ¿Es mucha la diferencia O no es mucha la diferencia? A ver Para otra vez Uno ¿Viste cuánto se movió? Por eso yo creo que es importante Cuando uno pueda Registrar el medidor Porque A simple vista Cuesta trabajo Ahí está Fíjate bien ¿Fue igual? A ver ¿Cuándo se mide? Se mueve más ¿Cuándo baja más? Cuando están las dos bolsas ¿Qué es lo que vale? Lo que estoy variando Estoy manteniendo constante El tiempo La magnitud La estoy manteniendo constante En un segundo La masa La cantidad de agua La estoy manteniendo constante ¿En cuánto? Cuando lo hago ¿Uso el experimento? En 500 Gramos ¿Bien? Si varió la masa A una masa Más a uno A más a una masa dos Ahora La velocidad constante O sea, no a mil Gramos Pero el tiempo Se mantiene constante Igual A un segundo ¿Qué fue lo que observaste En el marcador? Bajaba más No es que disminuya Baja La escala En el marcador De este Aparatito Va de arriba Hacia abajo 500 1,500 1,500 3,000 3,000 Del lado derecho A 15 gramos Del lado izquierdo Día otra escala Que dice Newton Que va de 5 10 15 20 25 Y parece que es igual En las dos Sin embargo Si uno lo ve Con detenimiento Es igual ¿Segura? A ver Verificalo ¿Son iguales las marcas A ambos lados? No ¿No? No ¿Qué es lo que observas? ¿En qué son diferentes? En un marc La escala La escala es distinta Uno va en Cientos O miles Y la otra va en Decenas Pero Las marcas Ah Sí Sí Aquí van Mide A 10 Sí Pero Vamos Se fijan La marca De 5000 5000 gramos Está arriba Respecto a la marca De 50 De la otra escala ¿Bien? ¿Por qué? No solamente eso Cuando veo que esta Masa La muevo en un tiempo De un segundo La marca se mueve Un valor Vamos a decir Un valor X Y aquí se mueve un valor Cuando la muevo Los 100 gramos No 1000 gramos Los muevo en un tiempo De un segundo Se mueve un tiempo A una marca Y Que dijiste que está más abajo Por lo tanto es mayor Es decir Y es mayor Que X ¿Qué es esta Magnitud Que varía O vamos a decir Más que Y Digamos que es X X1 Y X2 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 Es mayor Que X1 ¿Qué es esa X? Para yo cambiar Un objeto De su estado de reposo A movimiento Tengo que hacerle algo Tengo que aplicarle algo ¿Qué le apliqué? Un jalón ¿Sí? Un jalón J de jalón J J Una J Al estilo de la Baila Que Te voy a llamar De bonita La J También le parece Que la bonita De Cris Lee también ¿Ves? La J Que cuando la aplico A la Masa M En un tiempo De un segundo De un segundo La masa M Insiste Veo que Esta X Cambia ¿Qué diferencia hay Entre esta masa Y esta masa? Es mayor La masa 2 Que la masa 1 Es mayor La masa 2 En X2 Que baja más Es decir En X2 El valor De esa J Que es el jalón Está marcado En la escala Del aparatito J J 2 Es mayor Que J 1 Es decir Le quiero una J Más Grande Para mover La masa mayor Que Para mover La masa menor En otras palabras Esa J Que la podemos llamar También Al jalón La podemos llamar Fuerza La fuerza del jalón La fuerza Es Proporcional A la masa A la magnitud De la masa La Magnitud De la fuerza Es proporcional A la magnitud De la masa Debemos recordar También Que estamos Cambiando La posición De la Masa En función Del tiempo Es decir La posición También Varia En el tiempo T Del tiempo T El tiempo T Un segundo Es un tiempito Un tiempo Chiquito Bien Entonces Parto del reposo ¿Cuál es? Mi relación Distancia Tiempo En el reposo Si estoy en el origen ¿Cuál es el cociente de esto? ¿Cuál es el cociente de esto? Cero Entonces Parto Del punto C Y finalmente Termino A una distancia De un metro N En el Que sería Ya Ya Sería Delta 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 X O cambio de posición En función De la diferencia De tiempo Y esto ¿Cómo dijimos que se llama? Rapidez Cuando señalamos Hacia dónde se dirige Sería entonces velocidad Pero La Velocidad Cambia Entonces Si es la velocidad En función De la diferencia De tiempo ¿Esto qué es? Aceleración Quiere decir Cuando parte del reposo Y se empieza a mover Cualquier cosa Sufre una aceleración La botella Sufre una aceleración El Vaso En la balanza Sufre una aceleración Pues Esta proporcionalidad De la fuerza Con la masa Depende de La aceleración Y eso es lo que dice La segunda ley De Newton F Es igual A M M Por A Para mover La aceleración En este caso Se mantuvo Constante En ambos fenómenos Porque fue una diferencia De un tiempo De un segundo En los dos La aceleración Fue Vamos a decir De un metro por segundo Al cuadrado Recuerden que la aceleración Está En unidades cuadradas Profesor Profesor Sinturás Una aceleración Con la aceleración Gracias por ver el video.